Descubramos con los protagonistas la creación de estos personajes Con Kiara y Rafael Romero Por Onda, la superestación 12, 27 minutos de la tarde, Kiara y Rafa, Rafa y Kiara, Onda, la superestación Y estamos emocionadísimos porque vamos a conversar ya, en breve Con una de las mujeres más bellas de Venezuela Una de las actrices más queridas Que irradia una paz, una tranquilidad Y además esa belleza que no tiene límites, Luz Peraza Qué placer, qué placer conversar contigo, Luz Ay, gracias, ya estoy al aire, qué bueno Aquí estás Rafa, hará un gustazo estar con ustedes aquí en Onda, la superestación, gracias Preciosísima, mira, y además Sí, tengo que acotar que es la única actriz que yo he visto que le queda el pelo corto como a ella No lo tiene corto, no tiene largo En ese momento, pero ella, fíjate tú, yo comencé, digamos, la protagonización O sea, yo de temeraria, dije, ay sí, voy a protagonizar Y quién fue la persona, digamos, imagínate tú, que me tocó de coprotagonista también, o antagonista Nada menos que Luz Peraza, yo me moría de miedo, porque era una rolo actriz Y cuando veo que esa niña se corta el pelo, pero cortico, cortico, se veía más bella que nunca Preciosa, hermosa Gracias, Chiara Pero es que además, Chiara, yo empecé igualito que tú Cuando a mí me pidieron a protagonizar de una, yo no tenía ninguna experiencia y todo el mundo estaba alrededor mío queriendo matarme Yo fui bien gentil contigo en ese sentido por eso Porque yo había pasado por esa situación Preciosa, hermosísima Te recuerdo como ayer, sí señor Tú sabes que a nosotros nos gusta preguntarle a nuestros invitados en esta sección ¿Cuál es la interpretación a lo largo de la carrera que lo ha marcado? ¿Cuál es ese primer trabajo? Que cuando te lo preguntan viene a la mente Cuando te dicen, ¿cuál es el personaje que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es el trabajo que recuerdas con más cariño? A lo mejor no es uno, a lo mejor son dos o tres A lo mejor son varios ¿Cuál sería ese Luz? En realidad el primero sería Emilia, porque fue como que la novela que más éxito tuvo a nivel internacional Después, La Cenicienta, donde estuve con Carlota Claro Con Carlota Y la escribió Mariela, claro Las de comedia antes de las brasileras que hicimos en el Canal 8 Escrita por Mariela Romero Y también un personaje de campesina que hice en el Canal 8 Que me encantó con Daniela Alvarado Y por supuesto, ese personaje que hice contigo, Kiara Que se llamó Macarena En Macarena Felina Exactamente, que era mala, mala, maluca No ella, pero además vestida siempre andrógena ¿Sabes? Siempre se vestía como con sacos y corbatas Pero qué personaje tan bello, ¿no? Espectacular Era un personaje que querían que vistiera tipo hombre Pero yo me súper maquillaba y ponía collares encima de las corbatas y todo Entonces, eso lo hacía muy femenino Y fue el éxito de ese personaje Porque realmente le puse mucho corazón Porque para esa novela me habían llamado primero para ser la mamá de Luis José ¿Qué les pasa? Pero bueno ¿Y qué les pasa? Bueno, es que les dio por ahí las mamás y los hijos eran de la misma edad Imagínate tú y Luis José de la misma edad Sí No, es un desastre Un desastre No, fue maravilloso porque les confieso Que bueno, fue en ese momento yo dije de muy despedida De la actuación porque era más difícil de lo que yo creía Yo simplemente era una cantante en ese momento prestada a la actuación Y debo decir con toda humildad que la protagonista pasó a ser el luz peraza Obviamente No, por favor Es así, no, pero el luz Ahí vamos a dejarnos de tontería Fue así porque es que es terrible Tú eres cantante, tú eres intérprete Y al ser intérprete tú actúas cuando estás cantando Entonces tú tienes esto dentro de ti Tú lo hiciste muy bien Al lado tuyo Y de Lila Morillo Olvídate, se yo no tenía nada a buscar Pero de verdad les confieso Me ayudaron mucho Terminé la novela Y hoy la recuerdo Y hoy puedo comentarle eso directamente a Luz Peraza Una pregunta que jamás te han hecho ¿De qué sabor era el helado ese? Qué malvada Mira, ella es maluca Mira, Luz Ella es maluca Mira, qué horror Para denunciar a ese título espectacular Una de las mujeres más bellas de Venezuela Qué, qué, qué Qué desastre Mi favor favorito en ese entonces era chocolate Ahí está No, no, no llegamos a comer el helado Bueno, te comiste otro helado Cuyo papá era juez para que nos casara Entonces nunca llegamos a comernos el helado Y fíjate tú Hoy en día, digamos ¿Te arrepientes de aquello? ¿O nunca te has arrepentido de nada De lo que has hecho en tu vida? Nunca me he arrepentido Primero porque tengo una hija preciosa De ese matrimonio Que me quiere muchísimo Segundo porque eso fue lo que me llevó a la actuación Exactamente Yo renuncié a la Miss Venezuela Porque estaba harta de los compromisos Y de la manera como mis padres Cambiaron con esa persona Que tenía tiempo de visitarme Porque ni siquiera eran unos amores así Tan formales Pero teníamos año y medio Como que de visita en mi casa Él era mi pretendiente Exactamente Y entonces cuando vi que se empezaron a comportar de esa manera con él Me pareció injusto por un concurso de belleza Que me parecía a mí algo tan superficial Ok Entonces vio la casualidad que lo gané Pero al día siguiente yo estaba muy cansada Vinieron los periodistas Me hicieron las fotos y todo esto Y él entró en la casa Después que se fueron los periodistas Lo empezaron a tratar mal mis padres Y fue cuando pedí el permiso para ir a comer helados Y en ese También no decidimos casarnos Porque él decía Si llegas a ganar el Miss Universo Entonces no te van a dejar ni asomar a la ventana Entonces Y yo no dudo en ningún momento Que él hubiese traído la corona del Miss Universo Yo tampoco lo dudo Es que cara, cuerpo, espectacular Personalidad, todo Yo era de primera finalista ella también Pero es que ella tenía muchas más pilas que yo Dices tú Qué bella, qué bella No, qué maravilla, qué maravilla Yo recuerdo muchísimo Tú hablaste de Emilia Yo no la vi La novela no la vi completa Pero recuerdo esa pareja maravillosa Era Eduardo Serrano contigo Y la historia Creo que ha sido una de las historias románticas Que más ha pegado en la televisión venezolana Y esa pareja de Luz Peraza Con Eduardo Serrano Qué bonito Pero aquí tengo No sé si recordarás con cariño o no Si fue mucho sacrificio o no El Cumbres Borrascosas El papel que hiciste en Cumbres Borrascosas Al lado de tu actorzazo Sí, con José Bardina Imagínate Cuando a mí me dijeron que iba a protagonizar Cumbres Borrascosas con José Bardina Yo les diría que estaban locos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no era actriz Y aquel papel tan importante Y al lado de José Bardina Y todo eso Entonces Me puse a estudiar Y a trabajar al mismo tiempo Tomé las clases con Nelson Ortega De la escuela En Columba Y él Yo siempre lo digo Y que me perdone Él era mal actor Pero era muy buen profesor Es la verdad Entonces Y él le dio clases también A Hilda Carrero Tan bella Que Dios me la tiene En su gloria Y allí Además estábamos respaldados Por un elenco Extraordinario Si Marisa Oliani Eduardo Serrano José Bardina Olga Castillo Miriam Ochoa Todos los jóvenes también Hilda Carrero Tony Rodríguez Ah imagínate Frank Virguez O sea Todos estábamos ahí Elba Escobar entró Todos ¿Recuerdas alguna escena Que te haya costado muchísimo En ese momento Que hayas tenido que repetir Y que el director te dijo Vaya y estudiale Y vuelva después Mira No fue que Que la tuve que repetir Fue que salió Extraordinaria Una parte Cuando yo me voy a casar Con otro hombre Y él entra en mi cuarto Y me rompe el vestido Y lloramos juntos Y todo eso Quedó extraordinaria Qué bonito O sea Yo misma sentí Que yo me había entregado Completamente Y cuando estoy cenando Me dicen Ay mira Hubo un problema Y alguien No Se borró el cena Y hay que le metí No Eso sí No se olvida nunca No me olvido jamás Porque no sé Si quedó igual Claro No sé qué pasó Y luego nunca salió igual O sea Salió bien Pero nunca salió Como la primera vez Yo recuerdo Yo recuerdo con tanto cariño Luz y yo No nos conocíamos Y nos conocimos Haciendo lejana Como el viento Una novela Que produjo Alberto Yarroco Y para mí era De verdad que representó Un momento muy importante En mi carrera Y en mi vida Haber trabajado contigo Haberte conocido Y con José Bardina También Yo los había visto A lo largo De la carrera De ustedes Y para mí Encontrarme con ustedes En un estudio De grabación Era tu sueño Hecho realidad Pero de verdad Yo estaba como En Chicolandia Chicolandia Y además Luz y yo Hicimos unas migas Muy chéveres Y conversábamos Muchísimo Bueno José Bardina Ni hablar Raúl Siqués Que también estaba Era un elenco De gente Que estaba Tú sabes Que disfrutaba Lo que hacía Que era la actuación Y la pasamos Muy muy bien ¿Cómo ha sido Luz Vivir en el extranjero Como actriz? Uy Bueno Duro Fue duro El cambio Fue diferente Tener que hacer Casting Cada vez Que tienes que hacer Un personaje Cuando allá Estábamos acostumbrados A que te llamaban O formabas parte Del elenco Yo formaba parte Del elenco De Benevisión Y cuando me llamaron Para Radio Caracas Para hacer Carita Pintada Que fue la única novela Que hice allá Antes de venirme Para acá No me No me hicieron casting O sea Allá era Obvio Ellos saben Lo que uno puede dar Ellos lo han visto A través de los años Aquí yo En esa estación Que es la única Que está haciendo Ahorita Esa productora Es la única Que está haciendo Novelas Y aquí de casualidad Una Porque la hacen En México Hacen otra En Colombia Porque le sale Más económico Por supuesto Ahí siempre había Que hacer un casting Y muchas veces Hasta te aplauden El casting Y todo Y después se lo dan A otra persona Sí No entiendo No entendí lo que pasó Es así Elúz Quédate por allí Vamos a escuchar Nunca deja de llover De los rumberos Y al regreso Seguiremos conversando Con nuestra eterna Miss Venezuela Una actriz extraordinaria Y mucho mejor persona Elúz Peraza La banda mexicana Los sonidos que te Alegría En todo el país Onda 107.9 En Caracas Onda 104.5 En Barquisimeto Onda 91.5 En Puerto La Cruz Onda 107.3 En Maracaibo Onda 103.5 En Ciudad Bolívar Son las voces Que te acompañan En tu día a día Es la música Que te emociona Onda 90.3 En Acarigua Onda 105.3 En Mérida Turismo 105.5 En La Guaira Onda 96.3 En Maturín Supernova 103.9 En Guarenas Onda 100.9 En Valencia Onda 105.1 En Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación 108 Encuentrón E Des Mind Al Nad Ad Edira character coordinates 보 ¡Gracias! 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 Es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda La Superestación La Superestación La Superestación Artistas que nos generan emociones Un espacio para la música que nos marcó Junto a Kiara y Rafael Por Onda, la superestación 12.43 minutos de la tarde Kiara y Rafa, Rafa y Kiara Onda, la superestación Seguimos con esta conversa tan agradable Con nuestra queridísima Eluz Peraza Estamos hablando de su carrera De su vida Nosotros, tú sabes, entrometiéndonos En la vida No, tú entrometiéndonos, tú Ella me pone a pregúntale tal cosa Ya le pregunté el sabor del helado Era chocolate, pero ni siquiera llegaron Para que sepan, ni siquiera llegaron A comer el helado Mira, entiendo que estás como productora, directora Y escritora de un proyecto religioso Y me llama poderosamente La atención, cómo es ese Proyecto, por qué Y, digamos, ¿desde cuándo sentiste el llamado a hacerlo? ¿O el llamado de Dios a hacer este proyecto? Mira, cuando mi hija se fue a la universidad La menor Le tocaba una universidad muy lejos Y por primera vez Yo decidí arrodillarme, de verdad Rendirme ante Dios Y pedirle que me la protegiera Y me la guardara y todo eso Y resulta que ella En esa universidad se encontró Con las cruzadas estudiantiles por Cristo Y gracias a Dios Me la mantuvieron alejada De malas juntas y todo eso Ok Como yo se me había pedido a Dios Entonces yo en agradecimiento pues Estaba yendo a visitarla Ella estaba yendo a la iglesia Fui con ella Y decidí hacerme cristiana Ok Seguí haciendo novelas Mientras estaba haciendo esto Y estuve orando para servir a Dios con mis talentos Yo mandé mis fotos y mi currículum A todas las productoras de aquí de los Estados Unidos Que hacían cine religioso Exacto Digamos, cine cristiano Pero no recibí respuestas Porque la mayoría tienen sus propios equipos Y su propia iglesia Y prefieren no experimentar con gente ajena Ok Pero estaba Fabiola Romero Claro Gran amiga Claro Ella estaba trabajando aquí en CBC La Voz Que es una radio cristiana Y estaban en la parte de audiovisuales Iniciando los videos de Yes, He, Is Entonces le preguntaron si había alguien Que tuviera experiencia con actuación Con producción, con dirección Y ella les dio mi nombre y yo vine Y yo les dije, bueno, yo puedo hacer traducciones Yo puedo escribir libretos Yo puedo hacer castings Puedo enseñar actuación Y me dijeron Y queremos que dirijas y que produzcas Y yo dije Ok Yo he hecho tantas novelas Que yo me imagino Que yo puedo Gozar un libreto Y sacar las cosas que se necesitan Y hacer los llamados de la gente Y efectivamente Yo me he probado a mí misma Gracias a Dios Que lo que le decía a los gerentes De la televisión De las televisoras Ajá Bueno, si no eres actriz ¿Qué vas a hacer? Yo les decía Yo tengo un cerebro Tengo dos manos Y tengo dos piernas Claro Qué maravilla Cuéntame, ¿qué significa Hacerse cristiana? Hacerse cristiana Significa que decides Recibir a Dios en tu corazón Te rindes ante Él O sea, hablas con Él No tienes que ir A donde ninguna persona Sola tú con Él Le dices Oye, me arrepiento De todo lo que he hecho mal Hasta ahora Y te pido que entres En mi corazón Y en mi vida Y que seas mi Señor Y mi Salvador Eso nos garantiza Porque Él ha ofrecido Que quien cree en Él Va a estar con Él La eternidad La eternidad es que Cuando morimos Sabemos que vamos A estar con Él Y no en el infierno Como quien dice Claro, claro Entonces, eso es lo que significa Hacerse cristiana Te liberas de las cosas De este mundo Ya no estás atada A vicios Ya no estás atada No es que no puedas hacer nada Exacto Todos mis niños Cuando me provocan Ah, excelente O yo bailo ¿Entiendes? Porque hay mucha gente Que piensa que es que Uno se hace cristiano Y eres santa No, para nada Seguimos cometiendo errores Evidentemente Somos seres humanos Pero tratamos En lo posible De no hacerlo Tratamos de evolucionar De convertirnos En mejores personas De nutrir nuestro espíritu Mejores ciudadanos, claro Y ser más generosos Más amables Más gentiles Implica leer O sea, implica leer la Biblia Por ejemplo Tienes que leer O sea, esa obligación De leerla No es una obligación Es un deseo Que te entra Para conocer más a Dios Y más de Dios Y a medida que lo vas haciendo Vas teniendo Lo que Él desea Que es una relación contigo Y no una religión No es una serie No es una serie de normas Y cosas Sino realmente Tener un tiempo Para Dios Estar en contacto Con Él Consultarle las cosas Él te guía Te ayuda Te protege Y bueno Orar Evidentemente Se ha convertido En Un arma poderosa Definitivamente Hacerlo Porque es un contacto De estar con Él El tiempo Que sientes Que Él te está Escuchando Que te puede hablar Porque orar Es conversar con Dios Y a la vez Tienes que darle tiempo Como para que Él Te diga cosas No es que vas a escuchar Su voz audiblemente Sino que Él te indica Como que en tu corazón Si sientes paz con algo Eso es lo que tienes que hacer Que bonito Y escucharla hablar Con esa pasión Acerca de esto Con la seguridad Y con el entender De lo que está De lo que está asumiendo Y lo que está diciendo Que bonito De verdad que sí Te felicito De verdad que ha sido un placer Nos fue un paz increíble Desde siempre Sentiste esa inclinación O hubo Bueno ya nos cuentas Que el hecho De que te haya protegido A tu hija Pero desde pequeña Sentiste digamos Esa No sé Esa química con Dios Yo siempre creí en Dios Mi mamá era católica Y ella me enseñó Que existía Dios Y que Dios todo lo veía Y que Dios fue el creador De todo Entonces Yo siempre lo tenía presente Pero lo tenía como Un llamado de emergencia Digamos Sí Como lo tenemos todas Ay Dios mío Míjota en la operación Te ruego por favor Sí Sí Como lo tenemos Entonces ahora Aprendí que no Que es una relación Lo que Él quiere contigo Y que cuando tienes Esa relación con Él Tu vida fluye De una manera impresionante O sea De verdad que sientes Una paz Y una tranquilidad Y Enfrentas los problemas Pero de una forma distinta Diferentes Los enfrentas diferentes Elujo ha sido un placer Conversar contigo hoy De verdad Estoy contentísimo De que hayamos podido Lograr esta comunicación Esta es tu casa Cuando quieras Sencillamente tú nos llamas Y dicen Quiero comunicar esto O aquello O sencillamente Cuando tengas ganas Hablar Y conectarte Con toda la gente Que te escucha Aquí en Venezuela Un abrazo gigante Para ti Rafa Un abrazo Para ti Kiara Gracias Qué linda entrevista Estoy muy agradecida Por el tiempo Que me han dado Te lo mereces Y por conectarme Allá con Venezuela Claro que sí Eluz Peraza Te recuerda Con muchísimo cariño Es eterna actriz Y preciosísima Eluz Peraza Y nosotros le pisamos El acelerador Y llegamos a nuestra Recomendación musical